Paracito hueva, paracito hueva, paracito hueva, paracito hueva, paracito hueva Yo te canto mi canción, me sale del corazón, la canción es la rosa Para todo el público baila, me canto mi gozo, una tita y un bebé Paracito hueva, paracito hueva, paracito hueva, paracito hueva Paracito hueva, paracito hueva, paracito hueva Hoy es un pavo bonito, es un pavo cariñoso, hoy es un pavo bonito, es un pavo cariñoso Les llamo el blico, les llamo el blico, les llamo el blico